La Copla La Copla Y cuando baje la luna Besando la azul montaña Me tenderé en tus arenas Para llenarme de gracia Cuando baje por la senda Mi vida lista Dios gana Pídala, tengo una copla No me la vas a quitar Pídala, tengo una copla No me la vas a quitar Déjala que me acompañe Y así conmigo andará Pa' cuando vuelva mi pan Entonces juntito la vamos a cantar Pídala, tengo una copla No me la vas a quitar Si le digo que esos juegos Te han de querer apagar Si le digo que esos juegos Te han de querer apagar Y en tu recolto caliente La ollita calentará Pa' que no apague en tu fuego Tal vez algún pobre Me ayuda a soplar Pídala, tengo una copla No me la vas a quitar Junto al camino está caído Chumadito el carnaval Junto al camino está caído Chumadito el carnaval Cuando la tierra calienta Justo al garroba me da Y me hace llorar la ca De verme tan lejos La vida le cae Pídala, tengo una copla No me la vas a quitar Es todo lo que me queda Si vuelto tal vez me dan Pa' cuando vuelva mi paz Entonces juntito la vamos a cantar Pídala, tengo una copla No me la vas a quitar No me la vas a quitar No me la vas a quitar